Este es un domingo más aquí en Pucuzana. Este es el templo, lo pueden ver ustedes. Lo que queremos nosotros es construir un segundo piso, poder dar mejor atención a esos niños. Son niños en extrema pobreza. Construir este templo para que sea un centro de capacitación. Ahora ya tenemos nombre por nombre a cada niño. Sabemos qué cosas, cuáles son sus necesidades. Estamos entrando más a cada lugar, a cada familia. Y lo que queremos es, a través de ellos, alcanzar a sus padres también. Para hacer de todo este lugar, hacer una comunidad para Cristo. Roots Clinic is also joining with us in ministry, helping out at dental and the kids' hygiene products and things. Pero lo que queremos nosotros es que, a través de ustedes, podamos también atraer más ayuda. Por eso Canadá, les vamos a agradecer mucho todo tipo de ayuda que tengan ustedes. En ropa, en juguetes, en dinero. Pero nosotros estamos acá siendo fuente de canalización para poder apoyar a este grupo. Somos Dean, Ruth y Andrea Mille en Perú. ¿Tengo un beso? ¿Beso? ¿Un beso? Venimos todos a declarar, en Cristo solo hay salvación. Gritemos todos a una voz, Cristo es salvador. Venimos